Hermanos queridos, estamos celebrando hoy la fiesta, una de las fiestas más importantes de nuestro país, Colombia. Y yo les voy a pedir desde el fondo del corazón que me ayuden a orar por mi tierra, por mi gente, por este pueblo colombiano que tanto dolor nos ha producido sus historias de violencia, que tanto nos duelen las injusticias, la desigualdad que viven muchos colombianos. Les pido desde el fondo del alma que nuestro pueblo vuelva a los brazos de Dios, que sea lo que tiene que ser, un país consagrado al sagrado corazón de Jesús, un país consagrado una y otra vez al inmaculado corazón de María, un pueblo, hombres, mujeres, niños, que vuelvan a los brazos de Dios, que volvamos a la oración, que nos convirtamos, que abandonemos todos los comportamientos, que no son voluntad de Dios, para hacer únicamente una vida donde vivamos Jesúsmente, que las madres y los padres de familia vivan Jesúsmente, que las familias, los hijos, los profesionales, cada persona viva Jesúsmente, y Jesúsmente significa dar la vida por el otro, darlo todo y darse a sí mismo, que abandonemos la guerra, la violencia. Son muchas las historias de violencia en mi país, son más de 100 años donde ha habido violencia y donde los pueblos se han terminado matando unos a otros, y al mismo tiempo han brotado personajes e historias de fe maravillosas, como la misma madre Laura o el padre Marianito, y al mismo tiempo ha habido tanto dolor y tantas historias y tantas heridas que el único que ha sido capaz de sanarlas ha sido el mismísimo Jesucristo. Cuando veíamos a las mamás que les mataron a toda una familia en el campo, la pregunta era, ¿cuál es el secreto de estas mujeres para haber logrado tener fortaleza en medio de tanto dolor? Y ellas mismas respondían, Dios estuvo con nosotros. La historia que siempre les cuento de una indígena que le mataron a su hijo, en el sur de Colombia, y se fue y abrazó la imagen de la dolorosa y le dijo, tú si me entiendes, porque yo lo único que tenía en mi vida era mi muchacho, y me lo mataron, y a ti también te mataron tu muchacho, solo tú me puedes entender. Esas historias se han repetido una y otra y otra y otra vez en la historia de mi país. Y al mismo tiempo, hay seres humanos extraordinarios. Pidamos a Dios, ayúdenme, únanse conmigo en oración, para que todo este pueblo colombiano que somos, volvamos a Dios, hagamos de Dios el Rey de nuestras vidas, y tengamos unos comportamientos de justicia, de unidad, de igualdad, de amor de unos con otros, de solidaridad de unos con otros, de que no nos quedemos indiferentes ante el sufrimiento, y que seamos verdaderamente pueblo de Dios. Ayúdenme orando por esto, por mi tierra, por mi país, por mi gente, de la misma manera como nosotros oramos todos los días por tu tierra, por tu país, por tu gente, allí donde estás, en tu país, unidos en este canal de YouTube, unidos en este Evangelio diariamente, unidos en la Eucaristía, oramos para que todos los pueblos de la tierra, y tu nación, y tu familia, vuelvan a los brazos de Dios. Hermanos, el Evangelio de hoy, Mateo 15, 21 a 28, En aquel tiempo Jesús se retiró a la región de Tiro y de Sidor, mucha, una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle, ten compasión de mí, Señor, Hijo de David, mi hija tiene un demonio muy malo. Él no respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron, le dijeron, atiende la que viene detrás gritando. Él contestó, Yo solo he venido, solo he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel. Ella se acercó, se postró delante, diciendo, Señor, ayúdame. Él respondió, No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perros. Pero ella repuso, Tiene razón, Señor, pero también los perritos. Se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Jesús dijo, Mujer, que grande es tu fe, que se cumpla como deseas. En aquel momento quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, a los extranjeros, en la época de los judíos, los llamaban perros. No solamente a los extranjeros, a los paganos. ¿Quiénes eran los paganos? Pues los que creían en otra religión, los que creían en otros dioses, los que pertenecían a otra cultura. Fue paulatinamente que el pueblo de Dios se fue dando cuenta y recordando la opción que Jesús tenía preferencial también por los paganos, también por los gentiles, también por los que creían en otras religiones, incluso, también los que creían en otros dioses, incluso, por los más pecadores de todos, a los que la gente quería apedrear apedrear o simplemente despreciar, como despreciaron a Mateo. Y precisamente, Mateo, que era uno de los más despreciados de aquel entonces, o los cananeos, o los samaritanos, que eran los más despreciados por parte de los israelitas, fueron precisamente los que el Señor Jesús llamó. Así que fue paulatinamente que el pueblo de la resurrección, los primeros cristianos, fueron cayendo en cuenta de que Cristo no era solamente para ellos, como pueblo judío, sino para todos. Recuerden que las tradiciones, lo que vieron hacer a Jesús y decir a Jesús, lo fueron recordando y enseñando de generación en generación y fueron cayendo en la cuenta. Cuando este evangelio de Mateo es escrito, todavía el pueblo necesitaba escuchar que Jesús mismo dijeran en ningún israelita he visto tanta fe como en esta mujer pagana, cananea, que creía en otros dioses, en otras leyes y en otra religión. Así es nuestro Señor. Cuando habla de perros, no le está insultando. Es la palabra que se utilizaba para decir extranjero. Pero ella utiliza la palabra para decir, aún nosotros somos dignos de tu misericordia. y en ese momento el corazón de nuestro Señor se quiebra de gozo diciendo, nunca había visto tanta fe. Que a ti te ocurra igual, que tengas un corazón semejante al de Cristo y que nadie se te quede por fuera de tus oraciones cuando pides conversión, cuando pides que otros conozcan el rostro de Cristo como tú lo has conocido, incluso los que más daño te han hecho o los que han parecido a tus enemigos o los que estaban lejos de Dios. ¿Estás orando por los que te persiguen? ¿Estás orando por los que han sido tus enemigos? Que Dios te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!